Francisco Valiente, el denunciante que detonó la operación del caso Aquamed, aseguró al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que comenzó a sospechar de los contratos fraudulentos en esta empresa pública ligada al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente cuando le hablaron de la falta de seguro de la desaladora de Almazora en Almería, que se inundó en septiembre de 2012. Me dijeron que estaba claro que la culpa de no tener seguro era de todos y que había un acuerdo al máximo nivel con el ministro, explicó en sede judicial Francisco Valiente, que ocupó el cargo de director financiero de Aquamed hasta que fue cesado en marzo de 2014. Hay que recordar que el ministro de Agricultura en aquel momento era el popular Miguel Arias Cañete y así se lo dijo Valiente al propio juez cuando éste le preguntó que a qué ministro se refería. Miguel Arias Cañete fue ministro de Agricultura y Medio Ambiente hasta el 28 de abril de 2014, cuando pasó a encabezar las listas del PP en las elecciones al Parlamento Europeo, para a continuación ocupar el cargo de Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía. En la presunta trama corrupta participaban dos empresas de FCC y Avengoa, según la versión de Francisco Valiente. Ellos pagan el 70% de la instalación y nosotros el 40%, le dijeron altos cargos de Aquamed cuando mostró su extrañeza. El acuerdo no estaba por escrito pero estaba adoptado y me dijeron lo que tú tienes que hacer es ponerlo en marcha, añadió este denunciante que dice que le sorprendió bastante estas instrucciones.